¡Suscríbete! ¡Qué cobala, ahorita! ¡Qué cobala! ¡Eso que no va a dar pies! Solo les voy a seleccionar 10 preguntitas. Vamos a empezar. Déjense en fondo mi celular. La primera, ¿cómo escoger bien un drill y en qué basarse? Reverse, velocidad, marca, etc. Bueno Mayu, fíjate en las revoluciones por minuto que tenga tu máquina o la máquina que quieras comprar. Máquinas menores de 15.000 revoluciones por minuto por lo general se utilizan para servicios de manicure. Arriba de 15.000 revoluciones por minuto se utilizan para acrílico pero bueno para un uso ocasional. Y de 30.000 revoluciones para arriba es la máquina adecuada para trabajar con uso profesional. Esto quiere decir que va a tener buena potencia y no se va a calentar el motor. Siguiente pregunta. Emma, Emma Dolope. ¿Has pensado lanzar alguna marca de acrílicos que sea tuya de ti o sea con tu nombre? La verdad es que sí. Sí, sí lo he pensado pero la verdad es que ahorita no he tenido como el tiempo para enfocarme a eso. Y yo espero que más adelante sí lo pueda hacer. Siguiente. Nancy Gallardo. ¿Se puede hacer la base de gel y encapsular con acrílico? Sí. Sí se puede y no pasa absolutamente nada. Inténtalo. Estoy notando que hay dos chicas que tienen como que la misma duda. Soraya Costa y Verónica Mateos me preguntan acerca de la caducidad de los productos. Bueno, pues en los productos anteriormente no tenían caducidad. Ahora ha salido una norma en donde todos los productos deben de tener fecha de caducidad. En lo personal. Yo, 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 yo. He usado productos que he tenido así de uuuu, bien viejitos y la verdad es que no ha sucedido nada. Ahora sí hay que tener como cuidado y tenerlos bien almacenados, que no les dé la luz del sol, que no estén en lugares calurosos porque bueno, eso sí afectaría la química del producto. Pero si están bien conservaditos, no les pasa nada. Siguiente pregunta. Gabriela López Sánchez me pregunta ¿Por qué le sudan mucho las manos a ciertas personas? Tanto que no se les pegan las formas esculturales y hay algún remedio? Por tu atención, gracias. Sí Gaby, sí me ha tocado ver personas que le sudan mucho sus manitas. Esto pues bueno, es condición física. Hay un remedio aparte de los remedios que ya nos dio una clarita que ya vi que te contestó. Otra opción puede ser que le rocies el antiséptico o también puede ser alcohol en sus manos para que puedas trabajar y que se le dieran mejor las formas y no se desprendan. Y te paso un tip. Hay un químico en la farmacia que puedes comprar que se llama Dry Sol y también se lo rocias antes de trabajar y durante el trabajo. Y esto va a controlar la sudoración. Otra pregunta. Me preguntan a Jeff Peach. ¿Para las que cometemos errores en la aplicación, a ti te llevó a pasar algún paso de la aplicación? ¿Y cómo lo hiciste para no sentirte tan mal? Mmm... Ah, de que me faltaba... Ya, 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 ya. No, la verdad es que no. Así de que me ha saltado un paso. Tal vez, tal vez sí me pasó de no colocarle el adherente. Muy seguramente sí me sucedió, pero no me acuerdo. Pero algo sí súper vergonzoso fue que en una aplicación una señora quería unos botones. No sé si ya se acuerdan de que estuvieron de moda unos botoncitos así, tal cual, como de bebé. Y entonces la persona quería los botones, pero yo pensé que iban encapsulados y se hizo una así mega uña porque ya la encapsulaba y la encapsulaba y la encapsulaba y estaba súper gorda. Y hasta que después que se fue la señora, pues me di cuenta que no iban así encapsulados, sino que iban por fuera. Pero pues ya la había regalado. Vamos con otra pregunta. ¡Next! Uy, estoy viendo a dos creatistas. A Karol Ubias. ¿Ubias? Y a Anis Luna, que me preguntan acerca de cómo se retiran las uñas de gel. Pues bueno, aquí es con pura lima. O sea, no hay otra opción. Si nosotros metemos las manos o las uñitas a la acetona pura, no les va a hacer absolutamente nada. El gel solamente se retira con máquina pulidora o con una lima. Como es un material súper ligerito, pues se desvanece de volar. ¡Siguiente! Oigan, aquí hay una súper chistosa. Lopito de Lot me tiene tres preguntas que me entiendo. Una. ¿Por qué Tarzan estaba siempre afeitado? Tarzan no estaba... Ah, no, sí estaba afeitado. Ay, no sé. Si los dinosaurios están extintos, ¿por qué existen muecas? No sé. No sé en qué momento llegó muecas a mi vida. No sé, la verdad. Le voy a preguntar. A ver si anda por ahí. Porque ese mueca, luego se pierde mucho tiempo. Yo creo que sea con la novia. Ay, Laurita, no soy un dinosaurio. Soy un vampiro. Y tercera pregunta de Lopito. Dice, París empieza con P y termina con T. ¿Es cierto? No sé, no sé por qué es esta. No entiendo la pregunta. Tiempo. París empieza con P y termina con T. ¡Oh, ya! Sí, sí es cierto, Lopito de Loto. Termina. La palabra termina... Empieza con T. ¡Ja, ja, ja! Y última pregunta es de... Lupita Santos. Dice, hola Laura, mi duda es si se pueden pegar los tips con cola loca. ¡Oh, a fuerza tiene que ser con resina para uñas! La verdad es que sí, tiene que ser con resina para uñas. Porque la resina para uñas es de grado cosmético. La cola loca es de grado industrial y tiene un componente súper, súper, súper fuerte que puede dañar las uñas. De hecho, tengo una alumna que me confesó que le pegaron sus uñas con cola loca y que se le cayeron sus uñas naturales. Entonces sí, si tú te checas, los componentes son súper diferentes. Y el degrado industrial no lo podemos utilizar para eso. Y bueno chicas, pues estas fueron las 10 preguntas gracias a todas las que escribieron en mi muro. Y pues bueno, esperen otro videíto. Algunas preguntas las pueden encontrar, la respuesta la pueden encontrar en mis demás videos. Porque bueno, pues ahí he estado subiendo videos respecto a algunas preguntitas que por ahí alcancé. Espero que hayan aclarado sus dudas y pues muchas gracias. ¡Bye! ¡Las quedo! ¡Bye! ¡Vamos! Patate. ¡Eso! ¡No! ¡Muy bien, chucha! ¡Guau! ¡Que padrísimo! ¡Lista! Lista.